No vale más la decisión que todo es de ir y venir Que oscuro pone el cielo, las lluvias de abrir Te he quitado el fuego que viniste a escupir Dime si lo mato, lo empiezo a aplaudir Dale, dime cuáles Que estúpidas razones, encontras esta vez Dale, dime quién eres La víctima que veo comiendo a tus pies Apenas pego un ojo y te escucho salir Vos me haces el cuento y yo me dejo mentir No hay caso, no se me borra el tatuaje de Gil No muerdo las palabras y vuelvo a dormir Dale, dime cuáles Que estúpidas razones, encontras esta vez Dale, dime quién eres La víctima que veo comiendo a tus pies No hay caso, no se me borra el tatuaje de Gil Dale, dime cuáles Dale, dime cuáles Que estúpidas razones, encontras esta vez Está difícil, no se me borra el tatuaje de Gil ¡Gracias! Muchas gracias